buenos días buenas tardes y buenas noches para otros depende el lugar donde me estén viendo bienvenidos una vez más a mi canal de youtube en la cocina con mary en este canal como siempre les estaré compartiendo recetas para toda ocasión no olviden suscribirse compartir y dar click en la campanita para que youtube les avise cada que suba una nueva receta el día de hoy vamos a preparar una cazuela de langostinos o camarones lo que tenga para esta cazuela voy a utilizar los siguientes ingredientes tengo una cebolla cortada en trozos no finos unos trozos un tomate cortado en trozos un pimentón y tres dientes de ajo aquí tengo 500 gramos de langostinos tengo caldo de pescado tengo 200 mililitros de crema de leche tengo 200 mililitros de crema de coco tengo especia la que tengo es esta que viene de todo aceite y oliva yo les hice un vídeo donde les hice un fondo o un fume como lo llamen que lo hago para tener para cuando vaya a hacer una preparación una sopa ya tengo la base solamente es agregarle lo que le quiera colocar así mismo hice con el pescado hice cabezas espinas todo eso lo puse en cocción y tengo saque mucho caldo por ahí tengo el videito en el que hice una olla grande y mire para estas preparaciones que necesito caldito de pescado entonces aquí ya lo tengo preparado no tengo que estar haciendo al instante así que también voy a utilizar un poco de mantequilla por supuesto sal así que vamos a la preparación primero que todo voy a añadir un poco de aceite como siempre saben yo utilizo aceite de oliva seguido le voy a agregar un poco de mantequilla aunque piensen que es mucha grasa no es mucha porque el aceite de oliva es un aceite saludable que no es daño y ahora que miren el proceso van a darse cuenta de que no es mucho voy a echar todos estos langostinos aquí le voy a agregar un poco de pimienta y también le voy a agregar sal esto no lo vamos a dejar mucho tiempo recuerden que esto tiene una cocción muy rápida porque si se deja sobre cocer quedan como un chicle como una pasta y no son muy agradables aunque si hay personas que no les gusta así al dentes que les gusta que queden súper cocidos pues también es respetable aquí le voy a agregar una hojita de laurel cuando ellos empiezan a cambiar de color es cuando ya está cuando ya estén bien quedan quedan como rojitos miren cómo van cambiando el color aquí en este punto lo voy a retirar no lo voy a dejar más tiempo un minutico no más porque después tengo que volver a hacer otro otro paso lo voy a sacar y lo voy a reservar la hoja de laurel continuó aquí continuó ahora agrego los ajos y la cebolla ahora le agregamos el pimentón ahora le voy a agregar el tomate ahora por aquí voy a coger voy a quitarle la hoja de laurel de momento y voy a echar esta mezcla acá aquí le voy a estar agregando este caldo ahora lo que hago es colocó nuevamente la sartén al fuego y le voy a agregar ahora aquí le voy a agregar la crema de leche y la crema de coco y vamos a dejar en reducción hasta que cuaje bien por aquí le voy a colocar un poco más de sal porque le falta y voy a colocarle la especia y por aquí ya tengo mi salsa ya tal cual como la quería ahora vamos a agregarle ya ven porque no se pueden coser de una solamente darles un salteado porque aquí van a tener otros dos minutos de cocción ya solamente con el calor del caldo que tengo aquí que está caliente ya eso ya le ayuda en su cocción ya por aquí miren como ha quedado en este punto ya está miren esa delicia ya le retiramos el calor y vamos a emplatar y a comer que es la mejor parte y lo voy a acompañar con estas tostaditas de plata por aquí les muestro mi preparación del día de hoy espero que les guste que comenten que tal les parece y también que me digan qué tipo de preparación les gustaría que les haga y también los invito a que se den una pasadita por mi canal de blogs acá abajito les dejo el enlace mi canal es Merilei Vlogs que tengo un contenido muy entretenido también ahora vamos a lo mejor sencillamente delicioso exquisito espero que lo pongan en práctica que comenten bendiciones para todos nos vemos en un próximo vídeo chaito chau